Hola, sectarios. Como siempre, abajo en los comentarios pondré un enlace al foro de sectarios en el que hay más información sobre este escenario. Este escenario, la segunda ánfora, está publicado para el sistema de la séptima edición del llamado de Tulu, es decir, la que aún no ha salido, pero bueno, ya tenemos un primer escenario para poder jugarse. Y nos viene de mano de Enrique Camino. Hay una, por esto hay un, yo no lo sabía, hay una licencia que permite, bueno, aquí en la introducción ya lo comenta, que bueno, Tulu es una marca racista de Chaosium y que esta publicación se publica gracias al programa OBS Community Content Program. Este suplemento que es, es una aventura para de dos a cuatro, aquí podemos ver, de dos a cuatro jugadores, es un one-shot, con una sesión, dos como mucho, se puede llegar a jugar. Idealmente se ha de jugar con cuatro jugadores, de hecho vienen cuatro jugadores pregenerados, pero bueno, el mismo suplemento ya viene preparado para que si te falta uno o dos jugadores, es decir, si jugáis solamente con dos o tres jugadores, se puede jugar igualmente. La época de la aventura es actual. Aquí tenemos un poco de información sobre los jugadores pregenerados, la introducción, es para jugar en la época actual, pero bueno, se explica cómo cambiar de época si es necesario, no es que sea nada complicado, con lo que se puede trasladar fácilmente a la época victoriana o a 1920. La aventura está disponible solamente en PDF, abajo, bueno, como siempre, abajo en los comentarios voy a poner un enlace para quien esté interesado. A mí me ha gustado bastante, con lo que he decidido imprimirme en blanco y negro, porque bueno, pierdo los colores, pero para la lectura me es mucho más cómodo. Yo soy de los que hay, bueno, no me gusta nada el digital, y como la aventura me ha gustado, pues me la he impreso. No voy a mostrar nada más, porque bueno, tiene mapas y ayudas, bastantes, la aventura son 32 páginas, así unas pistas rápidas, aquí tenemos las ayudas. Voy a ir un poco rápido, porque así no hay peligro de destrozar la aventura de alguien. Aquí tenemos los personajes pregenerados, que son un arqueólogo, un anticuario, un agente de oficina de protección de fronteras, especializado en antigüedades, y un agente de seguridad con experiencia en guardaespaldas en misiones arqueológicas. Las cuatro aventuras que, perdón, los cuatro personajes que no vienen, están, como podemos ver, enfocados a la arqueología o a la antropología. Esto es porque el gancho de la aventura parte de que los jugadores participan en una redada del SWAT, es decir, de agentes contra una red de traficantes de antigüedades, pero asisten bajo el papel de expertos en antigüedades, es decir, no son los que van a estar en primera línea de tiros. Es una aventura que tiene mucha investigación y tiene muy poca acción. Bueno, si no os confundáis con empezar con una redada policial, porque no va de tiros, y es una aventura de que se trata más de resolverla juntando las piezas, es decir, investigando y llegando a una, tomando las decisiones, que a combate y a giro de muñeca tirando dados. La aventura es completamente en color. Yo, bueno, esto que veis aquí es en branco y negro porque es, yo me lo he decidido imprimir en branco y negro, y está solamente en digital. A mí, bueno, como ya he dicho, me ha gustado bastante, con lo que he optado por imprimirme, era inclusive en una tapadura. He cogido más aventuras que también estaban en, bueno, que estaban en 34 Games, y las he juntado formando un módulo para mí, para mi uso propio. Un pequeño detalle de esta aventura, está explicado por aquí abajo, a ver si consigo acercarlo ahora. El 10% de la recaudación se destinará a la fundación de amigos del Centro de Salud Infantil de Varsovia. Así que, bueno, un poquitín de buena obra tiene detrás. Como ya he dicho, lo más destacable de esta aventura es que es para séptima edición. Es decir, no es para el sistema de 100, ni hitos, ni el sistema actual de la nueva aventura, que es la sexta edición. Es para el sistema nuevo. Así que, si quieres tener una aventura para la época actual, este escenario, la segunda álfora, está disponible, creo que son solamente tres euros y medio, en digital, recordemos, con lo que, bueno, el precio es bastante asequible. Y es una aventura que, si te gusta la investigación, te puede dar una tarde bastante entretenida. No quiero destrozar más la aventura explicando de lo que va, con lo que, abajo en los comentarios, en el foro de sectarios, en texto oculto, sí que doy más información sobre la aventura en sí. Hasta luego.